bueno amigos y para mi siguiente segmento me acompaña adriana bonilla y es terapeuta en regresiones es un tema apasionante cómo estás bien encantada de estar aquí contigo con los televidentes no nosotros estamos más contentos y comencemos por saber qué es una regresión regresión es una terapia en donde la finalidad es llevar a la persona a una vida pasada donde hay un problema que resolver o hay una situación que hay que sanar bueno y quiénes se pueden hacer una regresión cualquier persona no no hay la única digamos objeción que hay hacerse una regresión es en menores de edad o personas con algún problema de adicción cuánto tiempo dura una regresión o sea el proceso desde que yo llego cuánto tiempo es bueno me gustaría explicarte que al inicio una regresión la regresión que yo hago es por relajación profunda eso lleva un tiempo aproximado hasta que la persona entra en relación y comienza verdaderamente la regresión puede durar entre una hora hora y media dependiendo hay personas que van a una sola vida y en esa vida se quedan una hora y otras personas que van a varias vidas dependiendo donde el alma la lleve y cuál sería el objetivo exacto de una regresión o sea para que yo me debo hacer una regresión porque muchos se preguntarían eso generalmente sea la persona que lo hace es porque está buscando solucionar algo en esta vida que no entiende qué pasa desde una relación de pareja hasta un problema con alguna persona en específico una una enfermedad actual una circunstancia que no sepa manejar vaya o solicita las regresiones para eso cuando la persona pide una regresión simplemente por la curiosidad de hacerlo generalmente no va a ningún lado no a ningún lado y ahí tiene alguna contraindicación por decirlo así la regresión en la regresión como tal no puede pasar nada malo no existe ninguna posibilidad de que haya algún impedimento físico que la persona vaya a algún lugar que después no pueda regresar eso eso no puede pasar siempre regresa siempre sí bueno y encontramos la causa de nuestros males yendo a vidas pasadas o sea esos males pueden ser que vienen de otras vidas sí yo he hecho varias regresiones pasadas y dependiendo de la persona generalmente va a esa vida en ese país en ese tiempo donde se encuentra con personas que en esta vida tienen algún problema entonces descubren porque tengo problemas con el que aprende a ser mi esposo o mi papá o mi hijo o la circunstancia en que está envuelta y es bueno para una persona darse cuenta de eso sea por ejemplo si llega un punto en el que la persona tuvo una muerte trágica o tuvo algo con el que en ese tiempo era su enemigo y ahora su marido su es bueno manejar eso sí te explico la regresión tiene la particularidad de que vas como a una película es decir de la escena eres tú la protagonista de esa escena pero tú no estás sufriendo te puedes ver cuando te cortan la cabeza pero tú no estás sufriendo el corte de cabeza simplemente lo ves como un espectador y esa escena te da la posibilidad de encontrar lo que realmente está pasando dentro de ti y se sana cuando la persona está en la regresión está consciente está consciente es decir lo que trabaja el subconsciente cuando yo hago una real a una persona la relajo de una manera tal que el consciente no es quien está manejando la situación si no está llegando el subconsciente de la persona el consciente lo ve pero lo que se está trabajando es todo lo que está el subconsciente hay una cosa importante que me gustaría contarte el alma es como es como una caja negra donde se guarda todo lo que hemos vivido desde el momento en que dios nos creó nuestros recursos entonces cuando hacemos una regresión el alma va a los archivos déjame ver a esta persona hoy vamos a trabajar esto y generalmente trabaja lo que esa persona necesita hacer que una vez que encuentras la causa tomas la regresión vas al pasado encuentras que algo pasó ahí como los solucionas después de la regresión ya tú sola entiendes o hay un tratamiento en el momento hay varias cosas hay veces que hay momentos en que cuando la persona llega al momento en que mató a no sé qué mató a la que hoy en día es su mamá verdad en ese momento se da cuenta porque tiene esa relación se hace trabajo del perdón se hace trabajo con el arcaje miguel que generalmente el que libera todo hay varias formas a veces no es necesario todo eso porque la persona al verlo lo entiende lo comprende y se produce la sanación es importante el perdón por supuesto qué requisitos necesita tener una persona antes de una regresión hay alguna preparación algo no no simplemente tener la voluntad de sanar algo y no tener miedo es más rápido el tratamiento la sanación de algunos de esos problemas que tenemos a través de la regresión que a través de otros otras terapias o otros medios y la regresión tiene la particularidad que es algo inmediato es decir la persona puede tener algún problema y va donde un psicólogo, psiquiatra, algo de eso, que está bien, todo está permitido y todo es válido. Dura más en el tiempo, mientras que la regresión es directo. Hay veces que una persona con una sola regresión no resuelve, puede ser dos o tres, no más de cinco, y hay veces que en una sí resuelve lo que tiene que... O sea, al máximo serían cinco regresiones. Sí. Es lo que se recomienda. Es lo que se recomienda. ¿Y qué tan rápido la una de la otra? Puede ser semanal. Sí, no recomiendo dos a la semana, me parece como mucho. Porque además eso, aunque la persona no sufre, hay un movimiento interno. Entonces cuando te haces una regresión, esa noche generalmente cuando las personas duermen, siguen teniendo recuerdos de vidas pasadas, que ellos siguen moviéndose porque se está limpiando. Al final alguien abrió el baúl. Y dentro de toda la cantidad de experiencia que tú tienes y la cantidad de casos, ¿ha habido alguno que te haya así como impactado? Varios. Sí. Hay varios. Recuerdo un muchacho en Venezuela, tenía problemas con su carácter, muy mal carácter en esta vida, y era muy déspota. Y cuando yo lo llevé a la regresión, que él realmente quería como que sanar su mal temperamento, se fue a la época de Alemania, era un nazi. Él se sorprendió, violó, me describía lugares, me describía salones, que él después averiguó ya, y hay fotos de eso. Déjame decirte que nosotros teníamos un compañero de trabajo, era periodista, y él no creía en las regresiones. Y una vez lo sentamos a que se hiciera una regresión, yo estuve presente, y él describía todo, porque él siempre tenía miedo. Y en ese momento se dio cuenta que el miedo se generó cuando él tenía, estaba muy pequeñito y la mamá lo había dejado solo en la casa. Y a través de esa regresión se dio cuenta. Sí. O sea, esas maneras de curar, digamos, todos esos miedos internos. Sí, hay por ejemplo casos en donde yo llevo a una persona en una regresión, y se ve, recuerdo uno muy particular, era una niña en Holanda, y ella está chiquita, sola, entiende que la familia se fue toda la guerra y se quedó sola, y en ese instante entendió por qué siempre se sentía abandonada en esta vida. O sea, ¿la regresión nos cura enfermedades también, o solamente nos ayuda a lo que son miedos, temores, todas esas cosas? ¿Enfermedades como cuáles? No sé. Por ejemplo, ahorita, sí, me viene también a la memoria, era un caso muy particular donde la persona sufre en esta vida de una asma severa, y la llevo a donde tiene que ir, y ella se ve también chiquita, en una casa donde se estaba incendiando, y ella no tuvo escapatoria, quedó en un rincón, y tragaba todo el humo, y no podía respirar, y muy asfixiada. En esta vida era una asmática severa, y se sanó. O sea que sí hay manera también de encontrarle la vuelta a algunas enfermedades. Sí, señora. Bueno, pues, si usted quiere hacerse una regresión, la información está en pantalla, yo le recomiendo porque es una excelente alternativa. Muchísimas gracias, Adriana. A ti, muchísimas gracias, Nancy. Y ustedes no se me vayan porque continuamos con mucho más aquí, en el show de Nancy. Gracias.